Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la de él. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siempre el rey. Rodar y rodar, también me dijo un arriero, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar, con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la de él. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Y en ti no queda nada, nada de nada, ni siquiera una huella de cuanto te amaba. Me cansé de rogarte, que volvieras conmigo, me hiciste tarde, y ya no soy el mismo. Me creíste que eras la huella del mundo, me pusiste a prueba, pisoteando mi orgullo. Y en ti no queda nada, nada de nada, ni siquiera una huella de cuanto te amaba. Te creíste el rey en mi corazón, y ahora nada queda de aquel amor. Tu me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Tu me quieres dejar, y yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir contigo. Ah no, eso, eso, así vivo. Dale, Frost Dance. Un aplauso, un aplauso fuerte. Para los Advantage Dancers. Esos son los bailadores avanzados, Advantage Dancers. A donde nadie nos diera, no hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiere ver más. Que si esto es escandaloso, es más vergonzoso no saber amar. ¡Ajala! 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 ¡Ajala, Jalón! Virgen de Altagracia, quizás que un día te acuerdes de mí. ¡Un aplauso fuerte! Muy bien. Menos el domingo, todas las tardes, salvo por la mañana, Salgo a ver al cartero, a ver si trajo algo para mí, sabrá Dios cuánto le estarán pintando ahora, pajaritos en el aire, yo no he querido ni podré querer a nadie, o tan loco puede decir. Báilalo, báilale, y dice, menos el domingo, ahí, ahí chiquita, chiquita. Y todas las tardes, salgo a ver al cartero, a ver si trajo algo para mí, o virgen de alta gracia, quizás un día te acuerdes de mí. Un aplauso. Y si vino su lindo cuerpo, empiezo a despañecer, es un lindo sueño la vida, sobre qué pena encantar. Ay Estelita, si usted me quiere, podríamos conversar. Estelita, qué linda aquí estás. Estelita, podría con usted conversar, en la vida siempre hay solución. Estelita, qué linda aquí estás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y hay unos colores ahí en esas frutas y esa picadita está súper, súper interesante y súper sabroso. Que lo disfruten, que lo traigo para todos ustedes todos los viernes de 1 a 3 de la tarde. Ni me hagas más daño, ya no. Señor, mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y tú, quién sabe por dónde andas, quién sabe qué aventura tendrás, qué lejos estás de mí. Y si los muertos aman, después de muertos, amarnos más. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.